¿Qué beneficios vamos a tener con esta reubicación? Pienso que los beneficios que vamos a tener con esta reubicación van a ser mucho mejores. En mi caso, el de la cocineta, vamos a tener mejores espacios, más amplios, agradables y vamos a estrenar gabinetes para atenderlos y a ustedes y prestarles un mejor servicio. Gracias por ver el video.